¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Eh! ¿Qué está pasando acá? San Juan, bendito. ¿Qué les ha hecho? ¿Yo? Nada. Yo soy el novio de Shirley. Hasta que por fin se le hizo a la Shirley. ¿Cuál es el panduro para servirle? ¿Cuál es la cosita? Me avisa. Johnson. William Johnson. Pero ahora, por favor, ayuda. ¿Ayuda? Ah, sí. Claro. No, tranquilo, tranquilo. No pasa nada acá. No pasa nada. Shirley. Shirley, vamos. Arriba. Arriba, señora reina. Le están asustando al gringo. Si le asustan mucho, se les va a escapar. Vamos, arriba, arriba. ¡Me mataron a millones! ¡Fue mi culpa! ¡Fue mi culpa! Parece que están delirando. No sé qué hable. No fue mi intención impresionarlas. ¡Bien disculpas! ¡No! ¡Me mataste abusivo basura! ¡Digracias, por favor, Dios mío! ¡Llévame, señor! ¡Llévame! Que ambas mi tranquilador están en el cielo con la... ¡No! ¡No te arresté! ¿Matar? Yo jamás dije a matar. Yo dije a apuntar a matar. ¿Acaso no era mismo? No, por supuesto que no. El ladrón me amenazó. Yo levanté las manos, saqué la pistola... ...y lo dejaste muerto por ahí como un perro flacuchento hambriento. ¡No! ¡Muy cobarde se fue corriendo! ¿Entonces no te asaltaron? Felizmente no. Lima es peligrosa. Pero en los años más. En los años no se van corriendo. Ahí se ganan bien su pistola. Si yo fuera guachimán de su embajada, no habrían estos problemas, ¿ah? Todo sería diferente. Todo transcurriría en la vida. ¡Ya cállate, cállate, guachimán! ¡El tiquito! ¡Ah, güey, eres de tierra! ¡Para acá! ¡Ya, William! ¡Llévate a la chile a comer por ahí, ya! Yo tengo que buscar a mi hijo. Yo le eche al ejeo, vamos. ¿Aló? Hola, William, ¿cómo estás? Ay, yo también te extraño mucho y quiero verte. ¿Cómo? ¿Hoy día en la noche? No, no tengo nada que hacer. Ya pues, excelente. Ahí nos vemos. Un besito. I love you. ¡Yeah! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto cállalo? Ay, mamá, ¿no sabes lo que acaba de pasar? William me invita a una fiesta. ¿Una fiesta y la embajada? Yo supongo que sí. ¡Ay, hija! Y va gente muy importante, a la mejor, lo más influyente, empresarios, millonarios, políticos, y tú te vas a estar codeando con todos ellos. ¡Qué bonito! ¡Ay, no lo puedo creer! Mi hija invitada a una fiesta en la embajada de Estados Unidos de Disney World. ¡Ay, mami, ni en mis sueños me imaginé estar en una fiesta así! ¡Ay, eso para que veas, hijita, que los sueños se hacen realidad! ¿Y cuándo es la fiesta? Es hoy en la noche. ¿Hoy en la noche? ¡Ay, sí, mamá! Y no tengo nada que ponerme para ir a una fiesta en una embajada. Tú tranquila que para eso está tu madre. Te vamos a comprar un vestido. ¿Pero con qué plata? ¿Con la plata del alquiler de Manolo? Vamos a comprarte un vestido majestuoso. ¿Es eso por mí, mamá? Hijita, por supuesto que haría eso por ti. ¿Y sabes por qué? Porque yo quiero que seas mejor que yo. ¡Ay, mamá, te quiero! ¡Ay, yo también, hijita! ¡Ay, ay, ay, basta de sentimentalismo! Tenemos que ir al shopping a comprarte el vestido y a la peluquería para que te maquillen, te peinen y eso va a tomar bastante tiempo para que te pongan guapa unas buenas horas. ¿Verdad? ¿Verdad? Buenas tardes, señora. Buenas tardes, pero ¿por qué estás vestido así? Es mi look para la fiesta. ¡Ay, qué cúper! Los gringos son bien informales, ¿no? Vayan a donde vayan. Bueno, no importa. El que tiene green card, viste cómo le da la gana, ¿sí o no? ¿Está lista Shirley? Por Superstation. ¡Chirley! Ahí está. Hecha. Eso. ¡Uy, eh! Estás bellísima. Muchas gracias. ¡Vas a ser la sensación de los pies, hijita! Por algo me he gastado 200 solos en ese vestido y 50 en el peinado y maquillaje, ¿eh? Gracias por hacerme sentir como una princesa. ¡Ay! ¡Ay, déjame que les tome una foto! A ver, a ver, whisky, digan whisky. Uno, dos, tres. ¡Whisky! ¡Ay, déjame! ¡Ay, déjame! ¡Ay, déjame! no hay nada que hacer mi chile me salió de exportación exportation mire ese porte que elegancia igualita a su madre es mi mejor momento y fuera de vainas con el gringo me van a salir mis nietos con paladar negro puro pedigree ay como estará pasando mi chile en esa fiesta que odiándose con cónsulos embajadores, príncipes ay que linda ve, ve igualita a su madre por dios hijita hijita regresaste como te fue en la fiesta de la embajada como te fue chile, te estoy hablando como te fue en la fiesta chile, ¿qué pasó? ¿qué, no te salió el english? pasaste a avergüenzar hija, pero por favor no, me estás asustando ¿qué pasó? el gringo te dejó por favor contesta de una vez que me tienes en ascuas ¿qué pasó? ese gringo es más peruano que tú y yo mamá primero fuimos a una fiesta profondos del chico que limpia la embajada y luego luego William se emborrachó con chicha de jora y chuchu así y luego fuimos a una apoyada bailable y quiso seguirla en un concierto en la carretera central no, no no, no no, no ya, ya, ya ya pasó ya pasó ya pasó ya pasó borra esas imágenes horribles borra, borra borra ay Dios mío a William le gusta el Perú pero pero no el Perú tipo ella sino el Perú profundo asumió no, no, no ya, ya, ya 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 calma, calma calma ya lo importante que ya estás en tu casa ya lo importante que estás a salvo tranquila ¿qué pasó? ¿qué pasó hijita? ¿por qué lloras? el William es el gringo la deshonró ¿qué cosa? yo lo mato no, no papá él está armado no me importa yo para mis hijos también mato te lo advertí hijita no debiste confiar recién lo conocías Shirley y hermanita tienes que contarlo todo ¿cómo fue? ¿a la fuerza? no no, no fue la fuerza es que yo yo no sabía donde estábamos yendo y de pronto ya estábamos ahí ¡ah no! ¡ah no! esto no se puede quedar así ¡ah! ¡no se puede quedar así! yo pensé que estábamos yendo a una fiesta en la embajada y estábamos yendo una follada bailable y nadie hablaba de inglés nadie hablaba de inglés ¡ay no hijita! ¡estás robando la de inglés! ¡ya, ya, ya! olvídate, olvídate, olvídate ya pasó, ya pasó, ya pasó tienes que olvidarte de ese gringo para siempre te lo quitas de la cabeza te olvidas te olvidas ¡ay, bol! ¡ay, bol! ¡ay, bol! Gracias por ver el video.